Acércate, acércate Yo sé que el brillo de tus ojos no se fue Todo lo malo que ha pasado, en el pasado dejaré Por eso pido por favor, acércate No sé por qué, no sé por qué Fui tan idiota, tan cobarde y me alejé Perdí tu amor en un segundo, ni un segundo perderé Para decirte que te quiero, acércate No sé qué pase, no sé qué pasa Me hace parar el tiempo cada vez que tú me abrazas No sé qué haces, pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo que me alejé Sé que es mi culpa, yo no sé Pero te pido por favor, acércate Sigo corriendo, voy detrás de ti Cuando ya te siento cerca, te alejas de mí Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz Duelen tanto las palabras que tanto decís Las que te aprendes, las que no sentís Las que digo yo, las que siento yo por ti Cuando te fuiste yo nunca me fui Y vuelve la maldita en soledad Y no se van las ganas de llorar Creo que ya lo intenté y no soy capaz Voy a olvidarte y yo te pienso más Te sueño más, ya me cansé Y lágrimas, me desperté Quise llamar, no llamé Te quiero nada y te diré No sé qué pase No sé qué pasa En el tiempo cada vez que tú me abrazas No sé qué haces Pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo que me alejé Sé que es mi culpa, yo no sé Pero te pido por favor Acércate Mamá Sí No sé qué pasa No sé qué pasa Noé Gracias.